La segunda charla va a estar dada por el padre Rafael Fernández, quien, asumo, no necesita mucha presentación porque muchos ya lo conocen, pero el padre Rafa, sacerdote de Schoenstatt, conoció personalmente al padre José Kentenich. Él hizo la alianza con el padre Kentenich, así que tremendo regalo el que él esté hoy día con nosotros. El padre Rafael también es uno de los sacerdotes que más ha escrito del padre Kentenich. En todos los libros que tenemos ahí en la editorial Patris lo pueden encontrar. Bueno, dejo con ustedes al padre Rafael en su segunda charla. Muchas gracias. Una gran alegría de encontrarnos nuevamente con muchos de ustedes, a otros no los conocía personalmente. Son muchos años que algunos de ustedes no los habían visto y verlos acá ahora me remonta a tiempos antiguos y muy queridos. Creo que a pesar de tanto tiempo que ha pasado, nos hemos olvidado unos de otros y que estamos comulgando todavía con los mismos ideales. Encuentro aquí a algunos de ustedes que nos conocemos desde el tiempo en que yo era asesor de la juventud. Hay varios por ahí. Dentro de ellos los padres acá, Mariano y el padre Eduardo. Eduardo, por lo menos la de colegio todavía, el padre Mariano ya estaba estudiando. Y a muchos de ustedes. Por eso lo que vamos a ahora tratar de conversar o intercambiar juntos es un mundo que nos es común, que es nuestro mundo y que ahora después de la charla tan interesante que dio Sergio se nos hace de nuevo más actual, diría yo. Bueno, yo quiero invitarlos ahora a que hagamos un recorrido que tal vez puede ser un poquito exigente para algunos de ustedes, pero no tanto. porque la idea de esta charla fue cómo aborda el padre Kentenich el cambio. Ese cambio que lo vemos y lo vivimos actualmente en forma muy intensa. ¿Cómo lo ve el padre Kentenich o cómo lo vería, si ustedes quieren, lo que está pasando ahora él? Si uno piensa en esa perspectiva, pienso que lo primero que tendría que decir es que el padre Kentenich visualizó desde el inicio el cambio y visualizó un punto central de cambio de época, trascendental. Él dijo, nunca en la historia, después del cambio que hubo de la era nómade a la sedentaria, había un cambio tan grande como el que estamos viviendo hoy día. Y el momento en que ese cambio empieza a ser más radical para el padre Kentenich es el renacimiento. O, en otras palabras, ¿no es cierto?, el cambio de una era centrada en Dios a una era centrada en el hombre. Ese fue un cambio extraordinariamente grande. Es un proceso que parte en ese momento de renacimiento y que está vigente todavía. Pero es un proceso de siglos. A veces el padre Kentenich lo achicamos mucho. Personas como el padre Kentenich, recién aquí Sergio hablaba de San Francisco, ¿no es cierto? Fíjense que San Francisco cambió la manera de vivir el cristianismo. Lo que había sido el cristianismo más genuino de ese tiempo en los conventos por San Benito, que exigía que la persona estuviera todavía en un lugar, de repente cambia. San Francisco que dice, no, salimos a las calles. Otra manera de vivir el cristianismo. Muy diferente. Santos por los dos lados, ¿no es cierto? Bueno, el padre Kentenich pertenece a esa categoría de personas. Como San Ignacio de Loyola, ¿no es cierto? Personas que han marcado la historia. Y el padre Kentenich visualizó un cambio trascendental, como les decía, y pensaba que Dios lo había llamado a él a intervenir en ese cambio en forma decisiva. No por un siglo, dos siglos, por siglos. En ese momento, en ese mundo nos estamos moviendo ahora. Cuando quiero explicarles un poco. Es un momento en que se le abre una puerta a la iglesia. Una iglesia que estaba mirando prácticamente casi solo a lo definitivo, a la vida eterna, a Dios. Tenemos una iglesia que empieza a abrirse la puerta, que mire al hombre, que mire al mundo, que goce del mundo, que crea en el hombre y que vea que este mundo vale la pena. ¿Cómo lo vivimos hoy eso? Fíjense, siglo XV, XVI, XIV, empieza a darse este cambio histórico, increíble, que sigue hasta hoy. Vimos ahora qué pasa con los laicos. ¿Por qué hoy día el laico, como nos decía Sergio recién, no es cierto que tiene una responsabilidad increíble, ¿qué pasó con estos laicos? ¿Por qué el laico que está en el mundo, la ciencia, la política, la economía, todo, la familia, el sexo, ¿qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo se explica esto? ¿Tampoco claras las cosas? Son demasiado claras a veces, pero otra cosa falla. Hay un proceso, y yo quiero aquí hacer un breve, pero muy breve y muy por encima, vamos a pintar a brocha gorda, ¿no es cierto?, un proceso histórico, que por lo demás es bien difícil poderlo visualizar, porque los factores que están actuando en este proceso son factores variados, que van entrecruzándose unos con otros, no son cosas lineales. ¿Qué hay detrás? Para entender lo que pasa hoy, fíjense que, voy a decirle algo, hay que entender lo que pasaba hace siglos, especialmente a partir del siglo V, con San Agustín. Ana, he escuchado muchas veces de San Agustín, no siento. ¿Qué pasó con San Agustín? Un hombre histórico también, que ha influenciado a la Iglesia hasta el siglo XX al menos, de forma muy fuerte y todavía. Un hombre que partió convirtiéndose del neoplatonismo, del maniqueísmo, y que asume la fe cristiana, pero con una visión. ¿Qué decían los neoplatónicos, los platónicos? ¿Qué es lo que vale? Es el espíritu. ¿Y qué es el cuerpo? En la cárcel del espíritu. Esa es una mentalidad bastante contundente, no es cierto, una visión. Y este cuerpo, cárcel del espíritu, está herido casi mortalmente por el pecado, por el pecado original. O sea, el cuerpo, la naturaleza, el mundo, los instintos, mi inteligencia, la voluntad, el afecto, todo está contaminado. Y lo que vale es, ¿no es cierto?, apartarse, cuidarse, que no me atrape este mundo y que yo vaya a lo definitivo. Lo único que importa es Dios. Lo espiritual, el mundo definitivo. Esto es pasajero. ¿Y qué pasa con esto? Eso marca toda la espiritualidad del medioevo, la espiritualidad monacal, los monques, el ideal del matrimonio, ¿cuál es? Deja el mundo, apártate del mundo, te contamina el mundo, deja esposa, ¿no es cierto?, como dice el Evangelio, pero más para algunos, pero resulta que era para todos. Deja familia, deja poder, deja dinero, deja todo. Y no, concéntrate en lo único necesario. Y se generó lo que se llamó la espiritualidad, ¿se recuerdan ustedes?, de la huida del mundo, de la huida del mundo. Cuando estamos en la Edad Media, en la Baja Edad Media, empieza a tomar cada vez más cuerpo algo que se llamó devocio moderna. No sé si se han escuchado alguna vez esa palabra. Ustedes han escuchado alguna vez de un librito, los más antiguos de acá, se van a acordar perfectamente, Kempis, la imitación de Cristo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Lo han leído alguno de ustedes? Parece que sí, ¿no? Por lo menos los que estaban hasta el siglo XX, ¿no es cierto? Los que del siglo XXI ya no lo conocen ya. Pero, en el tiempo en que yo estaba en el colegio, en la universidad, el manual de espiritualidad era la imitación de Cristo. O sea, toda esa espiritualidad monacal en la Baja Edad Media se transformó en la espiritualidad de los católicos. Y el manual, yo quiero a ustedes leerles un par de textos para que nos entendamos de qué estamos hablando. Citas de este manual. Es como el Hacia al Padre o el librito de Camino de Sentencia, un poquito más larga. Dice así, quien no, perdón, quien se apega a las criaturas se marchitará con ellas porque la criatura es efímera y quebradiza. no te rimes a la criatura. El que se aparta de amigos y conocidos está más cerca de Dios y de los ángeles. ¿De acuerdo? O sea, mientras más separado estás de este mundo, más cerca vas a estar de Dios. aprende ahora a despreciar todas las cosas. Esa palabrita despreciar es muy importante en esta espiritualidad. Aprende a despreciar todas las cosas para que entonces puedas libremente ir a Cristo. Esa, durante siglos, siglo V, Renacimiento, Edad Media, Renacimiento, le digo, hasta el siglo XX y todavía para muchos es vigente. Bienaventurados los que se ocupan solo de Dios y se desprenden de todo impedimento del mundo. Fíjese, durante siglos la Iglesia educando a cristianos que están en el mundo que tienen que ver con el mundo, con el dinero, con el poder, con todo lo que pasa en este mundo pero que están pensando en el cielo y que si quiero ser un buen cristiano tengo que seguir esto, tengo que acercarme lo más posible al ideal de la persona consagrada que deja el mundo, que huye del mundo. Fíjese, una de las sentencias que nunca se me ha olvidado de la imitación de Cristo es fugue homenes y salvos eris, huye de los hombres y te vas a salvar. O salva tu alma, salte de esto, digamos. Le podría leer muchas cosas más de Kempis, háganlo ustedes alguna vez porque si no no van a entender mucho todo el proceso que se ha dado. después de la edad del comienzo del renacimiento de la edad media empieza otro factor a actuar muy fuerte. Viene Lutero y ¿qué dice Lutero? ¿Qué es el hombre? Es un montón de mugre dice otra palabra el más fuerte, ¿no es cierto? Es un montón de mugre. ¿Y qué hace Dios? Le da una capa de nieve que cubre la mugre. El hombre es corrupto, está corrupto, pero Dios no se lo considera. Se salva por pura gracia, misericordia de Dios. Peca, dice San, San, Dios muy libre. Lutero, peca, pero, peca fuerte, pero cree más fuertemente. Y por eso Lutero acaba con el Papa, con la Iglesia, con los sacramentos, con los sacerdotes, todo. Porque el hombre no puede hacer canal de gracias. ¿Cómo voy a creer en el Papa, en la Iglesia? No. ¿Dios qué es? Es una expresión posterior, pero que causa mucho aquí. Dios es el enteramente distinto. El enteramente distinto. Y entonces vamos a hablar que el hombre es imagen de Dios, camino hacia Dios. No. les voy casi nombrando cosas, digamos, Lutero, siglo XV. Habría que nombrar en este momento ya qué está pasando en la Iglesia, fuera de esta espiritualidad que les estoy diciendo. Los pensadores, es la gran apogío de la doctrina, de la teología, tuvo un santo Tomás de Aquino, lo que se llama la escolástica, pero aquí ya entramos en lo que se llamó la neo-escolástica, donde se empieza a hacer de la doctrina, de la teología, una especie de edificio de conceptos. Fíjense, yo siempre me recuerdo cuando nosotros estudiamos teología, a mediados del siglo XX, ¿no es cierto? Lo que yo aprendí, lo que nosotros aprendimos, era un conjunto de ideas. Estudiar la Trinidad era concepto aquí, concepto acá, y con lo otro. Era una cosa tremendamente ideológica, carente de vida. Un encuentro personal con el Padre Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Eran como una especie así de, no sé, de rompecabezas ideológico, digamos. No sé si me voy a demorar mucho, pero tengo que apretarme en cosas que le estoy diciendo, porque... ¿Qué pasa en la Iglesia? Común de la Iglesia, de los cristianos, de los laicos, que son los que nos preocupan especialmente, porque los consagrados, bueno, están encontrando a Dios. Viene algo entre medio que es muy fuerte. Después del Renacimiento, empieza un cambio ideológico importantísimo. El humanismo, ese humanismo que no es el humanismo que tenemos, entendemos hoy día, en ese momento, era volver a Grecia, a los clásicos, ¿no es cierto? pero ese humanismo empieza a recibir una impronta muy fuerte a partir de Descartes, de racionalismo. Los cristianos viviendo en otro mundo y de repente, ¿no es cierto?, empieza a surgir otra cosa. Lo primero que surge es la diosa razón. Ya no tenemos que mirar más a la papa ni a la iglesia que nos diga qué hay que hacer, qué es bueno o es malo. Tenemos la razón. ¿Qué es lo que hace Descartes? Es la diosa razón. Y Descartes, ¿no es cierto?, este proceso se va agudizando cada vez más de que llega hasta nuestros días también. Kant, Hegel, Thor, el racionalismo que se va empoderando de la sociedad y en ese contexto de racionalismo surge algo, otro hito, la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Ya Lutero ha dicho acabamos con con los obispos, con el papa, le cortamos la cabeza, digamos, ahora la Revolución Francesa le corta la cabeza al rey. ¿Y qué proclama? Igualdad, libertad, fraternidad. Esas son las consignas. ¿Diferente de lo que vemos hoy día? Es lo mismo que se gritan las calles. ¿Libertad para qué? Para abortar en este caso, lo que sea, pero libertad. Igualdad, son los ideales actuales, pero que partieron de ahí. Partieron ya con un dejo, la Iglesia es opresora, es dogmática, todo lo que explicó ahora Sergio. esta Iglesia molesta. Nosotros tenemos el alma, nosotros somos los dueños del mundo, tenemos la ciencia, tenemos la razón, tenemos la ciencia, tenemos la técnica, cada vez más dominamos el mundo. No necesitamos la Iglesia, no necesitamos fe, al contrario, nos molesta. El laicismo, ¿cierto? cada vez más fuerte, antes, después de la Revolución Francesa, hasta hoy, ¿no? Y más fuerte todavía que antes. Otro ingrediente, estamos en un proceso, eso que se van mezclando, este proceso de laicización o de esta cultura secularista, sin Dios, que, como citó Sergio delante, ¿no es cierto?, mató a Dios, pero ni siquiera ya no necesita matarlo, ya está muerto. Viene la revolución industrial, estamos a fines del siglo XIX, siglo XIX, una revolución industrial en que la ciencia, la técnica, el progreso, la empresa empieza a tomar vuelo, no es cierto, ¿y qué pasa con la Iglesia? La Iglesia se encuentra acorralada, diría yo, en un mundo cada vez más lejano y más contrario a ella, acusándola en gran parte de lo que está pasando, de lo que se está viviendo y que es retrógrada. Y hay gente dentro de esta corriente moderna, se llamó después el modernismo, en que le echan en cara a la Iglesia y que dicen que tienen que cambiar la Iglesia, no puede quedarse en la Edad Media, ¿no es cierto?, y tienen que cambiar en esto, en esto y en esto otro. Entonces empieza una controversia impresionante para la Iglesia. ¿Qué hacer con estos renovadores que están infectados, entre comillas, ¿no es cierto?, del laicismo, racionalismo, etcétera, etcétera, y que nos están diciendo, digamos, hay que cambiar. ¿Cómo reacciona la Iglesia? ¿Recuerdan? Reacciona con algo muy importante, que fue muy decisivo. Siglo XIX, revolución industrial, toda la problemática, y esta Iglesia ahora atacada, infictada por los modernistas, y la reacción fue condena, anatema sit, excluido de la Iglesia, herético, el índex, pío nono, pío décimo. Todavía en nuestro tiempo, hasta mediados del siglo XX, cualquiera persona que quería ser algo y hacer algo en la Iglesia tenía que firmar una declaración antimodernista. sí, en mediados del siglo XX, después del siglo XX, después del concilio se abolició, se abolió esto. Increíble, ¿no es cierto? Pero a veces perdemos esta visión de conjunto y nos explicamos la cosa ahora, lo que está pasando ahora, es que hace siglos que viene pasando esto, siglos, y todavía no ha dejado de pasar. un cambio de época no son dos o diez, diez siglos puede ser, pero dos o tres o cuatro siglos, mucho más, mucho más. Estamos en el medio de la cosa nosotros. Vean después detalles de esto, la Revolución Industrial empieza, dentro de la Iglesia empieza a verse, ¿no es cierto?, aquello ya que Marx, que el socialismo estaba, digamos, a full atacando, o sea, hay que cambiar esta sociedad, tenemos que hacer una revolución profunda, tenemos que cortarle a la cabeza a los capitalistas, digamos, porque los obreros están en esta realidad y hay una injusticia y la Iglesia tradicionalista, etcétera, etcétera. Primer esbozo, digamos, ya de una Iglesia distinta, por lo menos podríamos situarlo en León XIII, asume la problemática y la Iglesia dice algo aquí, dignidad de la persona humana, libertad, etcétera, etcétera, etcétera. pero, esa reacción positiva costó mucho para que hiciera campeón la Iglesia. se crea una controversia inmensa, parecía en algo lo que había pasado con el modernismo que había hecho, digamos, sacado chispas, acá con esta otra cosa que trae el Papa León XIII empieza a sacar chispas y sigue todavía. Así que viene el Papa Pío XI, Pío XII, etcétera, Pablo VI, o sea, un proceso, pero un proceso que los Papos hablan y listo, se acabó el problema, solucionamos el problema pamplina, sigue peor. A comienzos del siglo XX empieza a haber otro tipo de reacción, ya no la antimodernista, sino que no, necesitamos laicos en medio del mundo, santos, perdón, en medio del mundo. Los laicos están llamando a la santidad, los laicos tienen que responder. ¿Por qué? Porque se trata de la ciencia, del poder, del gobierno, de lo que pasa hoy día, y si los laicos no asumen esto, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el corte del cordón umbilical, el Padre Quiente le dice, nosotros estamos viviendo un proceso desde el Renacimiento, como decía, de progresivo abandono de la casa del Padre. Estamos en la cultura del hijo pródigo, cortón, cordón umbilical, pero no es gratis. Y nos hemos demorado mucho en ver que realmente no es gratis. Lo estamos viendo hoy día, ¿o no? Bastado decir humanismo, a ver, ¿de qué humanismo me hablas? Es que los derechos humanos, pero perdóname, derechos humanos del niño de elegir su sexo, derechos humanos de cualquier cosa, de matar o no matar, no sé, pongámonos de acuerdo, votamos, desapareció Dios. Como decía, el marxismo, que fue como la expresión máxima en esta revolución, digamos, del mundo, del mundo sin Dios, era verigerantemente ateo, militantemente ateo. pero en ese militante ateo, la religión es el opio del pueblo, como decía Marx, ¿no es cierto? Había algo bien complicado, porque, ¿cómo lo instauramos? Tenemos que hacer la guerra. ¿Cuántos millones mató a Stalin? ¿Por qué? Por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. ¿A costa de qué? ¿Por qué? Se graba la cosa. Es el mundo del cual nosotros venimos, en el cual estamos. Son las mismas cosas que se van matizando de uno, pero está haciendo un cambio, como decía acá, en que la iglesia empieza a reaccionar ahora desde dentro. Santiago en medio del mundo, empieza la encíclica, y cuaja todo eso en algo que todos conocemos muy bien. Algunos de ustedes lo vivieron, ¿No? El Concilio Vaticano II. ¿Y qué hace el Concilio Vaticano II? ¿Cuál es lo central? Dios y mundo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la lacra de nuestro tiempo? Que nuestra cultura no tiene a Dios. Hay un divorcio entre evangelio y cultura. Hay que solucionarlo. ¿Quiénes? Los laicos. Es la hora de los laicos. El laico es profeta, es sacerdote, es pastor. Ellos tienen que ser el germen de una cultura, ahora creemos, verdaderamente humana. Entre medio estaba Maritén, ¿Se recuerdan? Maritén, algunos los la alocan solo con la democracia cristiana, ¿No? Es mucho más que eso. No me puedo tener en esto. Pero viene el Concilio. ¿Saben qué? Después del Concilio ¿Qué pasó? ¿No es cierto? La de Bacle, ¿No? ¿No es así? Habían ¿Cuántos? Si no me equivoco 20, 30 mil jesuitas se salieron 10 mil y así en cada comunidad puedo equivocarme en un par de miles digamos, pero o sea viene la reacción pendular frente a todo esto que les dije delante una espiritualidad antimundo contra el mundo el mundo me contagia me enferma abandono del mundo ahora reacción pendular al mundo vamos al mundo y gráficamente se dijo esto ¿No es cierto? Todos los conventos religiosos cambiaron el hábito vamos al mundo y ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Doctrinalmente está súper clara la cosa leen el concilio ¿Cuántas encíclicas tenemos del orden social de la doctrina social de la iglesia? podemos llegar a un estante con libros todo claro ¿Por qué no funciona? ¿O funciona? Vimos laicos extraordinarios acá ¿No es cierto? en los que montró Sergio pero el resto de nuestro tiempo en nuestro país algunos se apoderaron de nombres cristianos tienen que dejarlo como la el canal 13 ¿No es cierto? la universidad católica el canal 13 No, no dejemos el nombre ¿Por qué estamos haciendo para para mayas aquí? ¿Dónde están los políticos católicos? Muchos ¿No es cierto? Los empresarios católicos los científicos católicos ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Claro podemos sacar tres, cuatro cinco, diez no sé pero el resto no ¡Oh, bueno!